El magnífico ambiente y la masiva participación de vecinos y sobre todo visitantes del municipio han marcado el desarrollo de la XXVIII edición del Día del Pescaíto, una jornada a través de la cual el Ayuntamiento de Torremolinos y el colectivo de comerciantes de la Carihuela Montemar pretende promocionar el que ya se ha consolidado como importante activo de atracción turística del municipio, el pescaíto frito, como expresión más representativa de la rica y variada oferta gastronómica de Torremolinos. Un año más, decenas de miles de personas se han concentrado desde el mediodía y a lo largo y ancho del paseo marítimo de la Carihuela y principales calles cercanas para intentar disfrutar allí del gran esfuerzo de los comerciantes, traducido en la oferta de degustación gratuita de diferentes especies de pescaíto y refrescos y cerveza sin alcohol. Pues lo he probado todo y está estupendo. Sí, perdí el pescaíto, no hemos enterado que íbamos a venir hoy. Pues mira, estamos muy bien, venimos de Laurín de la Torre a probar las sardinitas. Para un día de pescaíto en Jaén, de Jaén venimos aquí. Comiendo la gamba, que dice mi mamá que está buenísima. Pues una gambita, unos boquerones y me lo están quitando y eso que soy del perché, que soy malagueño y del perché, pero esto me lo están quitando. Primera vez, es la primera vez que estoy aquí, pero me gusta. Sí, buenísimo. Muy buen ambiente, la verdad, y está muy bien, comida, pescaíto, cervecita. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo he venido por lo menos cinco años ya y soy de Córdoba. Sí, sí, muy bueno. ¿De dónde viene usted? De Bélgica. Me han puesto sardinas, boquerones, caramales y gambas. Ahora mismo voy a probar los boqueroncitos. Muy bien, encantada, encantada. Lo que nos más me gusta es lo bonito que está esto y el ambiente tan bueno que tenemos. Desde mucho antes de iniciarse oficialmente la celebración, ya eran miles los vecinos y turistas de la más variada procedencia que, habiendo en muchos casos reservado sus vacaciones para hacerlas coincidir con esta jornada, aguardaban pacientemente los puntos de degustación del pescaíto, mientras jóvenes ataviadas con trajes de faralás obsequiaban con flores a los turistas. Tampoco ha faltado la ambientación musical. ¡Hasta la próxima!